Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión nos vamos a presentar el trabajo realizado por los alumnos que están investigando sobre la Semana Santa. Con motivo de lectura bíblica de la muerte y resurrección de Jesús están surgiendo una serie de preguntas, muchas de las cuales encontramos las respuestas en este libro sobre quién es Jesús y 62 preguntas más. Basándonos en este libro os vamos a presentar una colección de vídeos donde encontraréis interesantes preguntas y sus correspondientes respuestas. La pregunta de hoy es ¿Por qué condenaron a Jesús? Por nada hay personas que son tan perfectas que llegan a hacerse molestas porque cuestionan nuestra propia forma de actuar. Todo quedó muy claro cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo. En la religión no todo vale. Los jefes de los sacerdotes se lo tomaron a mal porque el templo era su particular parcela de poder y cada uno cuida muy bien de la suya. No se lo perdonaron. Durante su proceso Jesús pronunció palabras que algunos consideraron blasfemas como insultos a Dios. Cuando todo el mundo le rechazaba dejó entender que era el enviado de Dios el Mesías. Qué escándalo para aquella gente que se había hecho una imagen gloriosa del enviado divino. Jesús había traspasado todos los límites y consideraron que merecía la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!